¿Por qué te molesta mi felicidad? Si yo no me meto con nadie Si yo no estoy gente Cada día te molesta más Déjate ir mi allá Es mío detente Que te huele que yo coroné Que el agua que yo tengo Lo está deseando usted No critiques más Cambie esa actitud Dale por ir para allá Sándala con la cruz Porque el agua que yo tengo Lo está deseando tú Porque el agua que yo tengo Lo está deseando tú ¿Por qué te molesta mi felicidad? Mi tranquilidad, mi estabilidad Yo estoy metido en mi cuenta Y tú me criticas y después me invitas Y yo tengo que decirte Que ya tú no vas más Por hacerme ese daño a mí Por usar esa mentalidad Ahora te va a quedar ahí No critiques más Cambie esa actitud Cambie esa actitud Dale por ir para allá Y yo tengo que ir para allá Y yo tengo que ir para allá Y yo tengo que ir para allá Dale por ir para allá Y yo tengo que ir para allá Y yo tengo que ir para allá Y yo tengo que ir para allá Pon... Y yo tengo que ir para allá Y yo tengo que ir para allá Y yo da la campanita Con ese arroba Y tal algo que me gustaste Y tú te llamas